Tu campaña, tu gracia, mi compasión Todos necesitan, de hoy engancha Y un Dios que salva, Dios que salva Cristo, pueblo del monte, solo nos puede salvar Y Dios puede salvar Por siempre, todo está la luz De tu muerte, de tu muerte De tu muerte, de tu muerte En la tierra nos guía Cantamos con la tierra de tu muerte En la tierra nos guía Cantamos con la tierra de tu muerte Jesús Cristo, pueblo del monte Solo Dios puede salvar Y Dios puede salvar Por siempre, todo está la luz Por siempre, todo está la luz Jesús la prevención Es la prevención Es la prevención ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¿Quién venció la muerte? ¿Quién venció la muerte?